La Iguana.tv. Diez años de verdad. Y una pregunta. ¿Quién va a ganar esta guerra? Y es provocadora. No te digo en términos militares, no te digo solamente en términos económicos, no te digo en términos diplomáticos, no te digo en términos estratégicos. Te la coloco así, abierta, provocadora. ¿Quién va a ganar esta guerra? Te diría que quien no la pierda. Muy cantinfla. Entonces, creo que Estados Unidos, hay algunos sectores que están ganando, pero creo que Estados Unidos la pierde. Si es verdad que Rusia, como ha planteado un general, está encontrando más dificultades de las que pensaba, pues tampoco la está ganando, aunque la vaya a ganar finalmente, porque se ha encontrado también dificultades. Europa es absolutamente evidente que no la va a ganar, porque ya, aunque se terminase mañana la guerra, ya va a arrastrar problemas enormes. Por tanto, me temo que es de esa típica guerra donde no la va a ganar nadie, donde, fíjate, si gana Rusia sus objetivos, se va a quedar como está. Es decir, no va a tener una amenaza de Ucrania, pero poco más. O sea, no es que vaya a ganar ahí un elemento. Si tuviera que responder quién va a ganar, creo que la va a ganar China. Uy, qué bueno. ¿Por qué? Pues creo que la va a ganar China porque no sale debilitada, porque ha debilitado a sus competidores, que son Rusia y Europa y Estados Unidos. Todos salen debilitados y, por tanto, China sale reforzada de esta contienda. Quizá también algunos países latinoamericanos pueden salir también vencedores de esta contienda. Creo que Venezuela puede recuperar parte de lo que le han robado. Pero lo que está claro es que los que están en el conflicto creo que no va a ganar ninguno. Europa te aseguro que pierde, seguro. Pero quiero que Rusia pierde y quiero que Estados Unidos pierde. Y por eso, si hubiera inteligencia y todos los que están en el conflicto pierden, por favor, o sea, paren, ¿no? Paren. La iguana.tv La verdad hecha tendencia. 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 La verdad hecha tendencia.